En un excelente partido el conjunto de Rivas se impuso por blanqueada dos carreras por cero al conjunto de Managua y así los sureños se quedaron con el campeonato nacional juvenil de béisbol triple A en lo que fue realmente un partidazo. El pelotero destacado, lanzador, abridor por el conjunto de Rivas fue Carlos Gaso que desde la colina mantuvo maniatado al conjunto capitalino y de esta manera fue vital para la obtención del campeonato del conjunto ribense. Le doy gracias a Ramón País, el manager de nuestro equipo, la verdad me tuvo la confianza desde el primer día que venimos aquí a este torneo, me dijo va a abrir primero y si vamos a la final está para vos. ¿Se siente especial ganarle a Managua? ¿Para ustedes es especial? Sí, muy especial porque ellos han sido muy en equipo, han sido nuestros verdugos, siempre nos han ganado el final y la verdad hoy me fajé ahí y hice las cosas bien, le doy gracias a Papito Dios y le dedico esta victoria a mi familia, a la fanaticada ribense y de todas las... Para Rivas también es un punto importante porque es una cantera fuerte en esta categoría siempre. Sí, es una cantera muy fuerte, los muchachos han venido haciendo su trabajo y pues hay que seguir trabajando. ¿Soñás con llegar al Pomares o quizás buscar una firma? ¿Por qué no? Porque aquí hay scout que te están viendo. Sí, primeramente firmar, llegar a Grandes Ligas y ser selección de Nicaragua, algún día defender mi patria. Francisco Córdoba fue también determinante en la gran final, este pelotero que mostró toda su calidad a lo largo del torneo fue destacado como el MVP, el jugador más valioso del partido por el campeonato. ¡Muchas felicidades! Realmente un partido complicado pero logran sacar al éxito para ser campeones. Sí, muchas gracias por la entrevista y sí, muy contento por esta oportunidad y pues contento y que más que decirle a celebrar por esta gran victoria que tuvimos. Este fue el final, pero no vamos a sacar la victoria. Sí, sí, estaba el juego ahí, estaba muy duro, los dos equipos eran muy fuertes y pues gracias a Dios nosotros nos salieron bien las cosas. ¿Qué decirle a esta fanaticada que la vino a apoyar? Pues muchas gracias a la fanaticada que siempre estuvo aquí con nosotros y pues muy contento allá, ir a celebrar allá en Rivas que ya lo está esperando la afición ribense. Bueno, primeramente gracias a Dios por todo lo que lo dio. Bueno, venimos al campeonato, traímos nuestra mejor carta, el pitcher, Carlos Gazo, bueno, él tuvo unas complicaciones, salió ahí. Bueno, y lo obtuvimos, pasamos un inconveniente ahorita, pero sí, se pudo. Así el conjunto de Rivas terminó derrotando al equipo de Managua y de esta manera este equipo brilla con luz propia, llevándose el campeonato hasta el sur de nuestro país con los peloteros que serán el semillero del deporte rey de los nicaragüenses.